El reina Sofía se venga de Leticia, le quitó la tiara a su nuera y se la dio a la infanta Sofía. La casa real parece estar de moda en la actualidad. Multitud de medios están centrando su atención sobre cada movimiento que hacen. Están sometidos a un fuerte escrutinio para opinar sobre cualquier cosa que ocurra. Y, por supuesto, la relación entre la reina Leticia y doña Sofía es una de las cosas que más interés despierta. A veces, ese interés es tan extremo que se ven problemas donde no los hay. Pero, al ser miembros de la realeza genera ese impacto mediático tan brutal. ¿Ocurrirá lo mismo con la relación de la reina Leticia y doña Sofía? ¿Se habrá magnificado? ¿O realmente no hay una buena relación? El inicio entre la reina Leticia y la reina inérita doña Sofía no fue bueno. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y eso parece haber ocurrido en la relación de la reina Leticia y doña Sofía. Una relación que en un principio parecía buena, pero que tenía sus roces internos como cualquier otra relación familiar. Según dicen, la reina emérita no aprobó la elección de su hijo, y no le agradaba el pasado de la asturiana, como el hecho de su ex profesión, que hubiera abortado o que estuviese casada con anterioridad. Además, tampoco parece que agradó demasiado a su suegro. Por tanto, la reina Leticia parece que no entró con buen pie en la casa real. Una historia que parece que se repite, ya que doña Sofía parece que tampoco lo tuvo fácil cuando se unió a Juan Carlos y, ya que la madre del monarca tampoco vería como muy buenos ojos a la griega. Pese a todo ese inicio, lo cierto es que ambas llevaron una relación cordial durante años. Las primeras impresiones no siempre son buenas y eso ocurre en casi todas las familias. Pero, el inicio real de sus desencuentros ocurriría en 2013. Entonces, doña Sofía aparecía en una foto donde parecía que estaba llamando la atención de la reina Leticia en el rastrillo de Nuevo Futuro. Entonces se llegó a asegurar que la foto estaba sacada de contexto, pero muchos lo tomaron como una de las primeras riñas que dieron lugar a la actual relación. En la imagen se podía ver a doña Sofía visiblemente enfadada y la entonces princesa de Asturias con la cabeza agachada. Nietas, otra de las posibles causas de tensiones entre la reina Leticia y doña Sofía. Las infantas Leonor y Sofía también parecen otro de los focos de disputas entre la madre y la abuela. Ya se dejó patente en aquella famosa escena donde la reina Leticia impedía que doña Sofía se hiciese una fotografía con sus nietas. Y es que, según algunos periodistas especializado en cuestiones reales, la enemistad de ambas también tiene mucho que ver con las nietas. A la reina Leticia no le agradan las constantes visitas de la reina inérita, así como los caprichos que la abuela les da. Leticia es muy estricta en cuanto a lo que hacen sus hijas, su alimentación, sus hábitos, etc. Un control para su educación y su salud que parecen infringir cuando las visita doña Sofía, que podría darles caramelos de anís y otras cosas que suelen tener restringidas. Esto empeora si se tiene en cuenta que la reina Leticia siempre acude a su madre, Paloma Rojasolano, para que cuide de sus hijas cuando ella se ve obligada a ausentarse. Y eso que doña Sofía está más cerca para acudir a ella, algo que tampoco debe agradar a la reina emérita. Otros problemas familiares con la reina Leticia que agregan más leña al fuego. Algo por lo que la reina Leticia también parece tener ciertos desacuerdos con el rey Felipe B y su familia es por las infantas Cristina y Elena. Parece que doña Leticia no quiso mantener ningún tipo de relación con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín por el escándalo del caso Noos. En cambio, doña Sofía le pediría a su hijo que le devolviese las funciones institucionales a la ex duquesa de Palma después de ser absuelta, a lo que se negaría. En cambio, con la infanta Elena tampoco tienen una buena relación por su divorcio con Jaime de Mar y Chalar. Al parecer, la reina Leticia se posicionaría de parte de Victoria Federica y Froilán, lo que no sentó nada bien a los reyes eméritos. De aquellos polvos vienen estos lodos et. De aquellos polvos estos lodos et como se suele decir. A raíz de todas esas rencillas, como ocurre hasta en las mejores familias, se han dado una serie de eventos que han mostrado la mala relación en público, como aquella famosa escena donde la reina Leticia evitaba que doña Sofía se hiciese una foto con sus nietas al finalizar la misa de Pascua, en Mallorca, 2018. Desde aquel momento hubo un distanciamiento aún mayor. Pese a mantener su agenda oficial, doña Sofía ha visto cómo ha ido perdiendo peso, hasta verse relegada a un segundo plano. Lo cierto es que es algo normal, teniendo en cuenta que ambas tienen una personalidad muy diferente que puede chocar. Ambas actúan de forma distinta et. Lo cierto es que es muy importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!